Saludos internautas. El espacio aún es una región desconocida para nosotros y poco a poco vamos descubriendo sus misterios. Hay fenómenos fascinantes que suceden sólo fuera de la tierra y desafían la comprensión humana. A continuación vas a conocer 20 hechos fascinantes del universo. Empezaremos con el más obvio hasta llegar a los más increíbles que la NASA considera sobrenaturales y que nos obliga a replantearnos nuestra existencia. Un día en Venus es más largo que su año. Aunque suene algo raro, Venus orbita al Sol en 224 días terrestres, pero en cambio el planeta rota sobre su propio eje en unos 243 días y además lo que lo hace especial es que gira hacia atrás a diferencia de los demás planetas. Esto puede deberse a un gran impacto que cambió su velocidad de giro. El 99,98% del sistema solar corresponde al Sol. Casi toda la masa del sistema solar es la del Sol y su volumen es tal que se necesitarían casi 1,3 millones de tierras para llenarlo. Nuestra estrella es inmensa en masa, volumen y diámetro comparado con los demás cuerpos del sistema solar. La longitud de tu ADN La longitud de tu ADN se extiende hasta Plutón y de vuelta 6 veces. Si pudieras desenredar todo el ADN de tu cuerpo y colocarlo extendido de un extremo a otro, debería alcanzar una longitud de al menos 100.000 millones de kilómetros. La distancia de la Tierra a Plutón son solo 6.000 millones de kilómetros. Incluso superaría la boalla Yeruno, que está a 23.500 millones de kilómetros de nosotros. La humanidad es un terrón de azúcar. Si el 99,99% de la materia solo es espacio vacío, entonces si elimináramos todo ese espacio vacío de los átomos de los seres humanos, y solo existirá materia con partículas subatómicas una al lado de otras, entonces podrías reducir los 8.000 millones de humanos del mundo a un solo terrón de azúcar. Esta es la cantidad de materia total que tenemos. Algo insignificante. Estamos hechos de estrellas. Desde el inicio de los tiempos, han explotado muchas estrellas, y han ido uniéndose más átomos y partículas subatómicas, creando elementos más complejos. Hace muchos miles de millones de años, explotó una estrella, y las reacciones que ocurrieron durante esa expansión increíble, crearon muchos de los elementos que tenemos, como el calcio que hay en tus huesos y el hierro de tu sangre. Prácticamente todo lo que somos, se formó en el interior de esas fábricas estelares. Siempre hemos sido eternos. Las estrellas masivas que crearon los elementos de los que estamos hechos, vienen de partículas elementales más simples, y todas ellas, ya existían al principio de los tiempos. Los átomos de hidrógeno que son los más simples, se formaron al principio del universo, lo que conocemos como Big Bang. El resto de elementos vagaba disperso, esperando unirse y crear interacciones. Éramos una masa de partículas dispersa. Ahí estábamos todos, formando un solo ente de energía. Realmente siempre hemos existido en otras formas, solo que nos hemos transformado tanto, que es imposible recordarlo. En cierta manera, seguiremos nuestras transformaciones, y nunca dejaremos de existir. El cielo nocturno es el pasado. Cuando miramos al universo, es una ventana a la prehistoria. El telescopio James Webb usado por la NASA, investiga hasta 13.000 millones de años en el pasado. Esto no quiere decir que se haya hecho para viajar en el tiempo, sino que la velocidad de la luz tiene un límite, desde nuestro punto de vista. Y la luz que vemos de una estrella a 65 millones de años luz, partió de ella hace 65 millones de años. Muchos objetos que estamos viendo del universo, puede que no existan, o estén más evolucionados. Cuanto más lejos, más vemos en el pasado. Esto provoca que no podamos hacer mapas del universo. Los tiempos en cada zona son diferentes. No conocemos todo el universo en tiempo real. Y cada objeto tiene su propio tiempo. Incluido nosotros, es como si el presente no existiera. Esta huella en la luna durará millones de años. Muchos pensaron que la huella de Neil Armstrong se borraría, o duraría para siempre. La luna no tiene apenas atmósfera, y por lo tanto, no hay viento ni agua que pueda borrar las huellas de los astronautas. Los procesos erosivos en la luna son muy lentos, y la mayoría se deberán a cambios termales y acción de fuerzas externas. De manera que pueden durar cientos de miles, y hasta millones de años. Para exploradores del futuro, tendrán sobradas muestras de cómo éramos, por los objetos dejados en la superficie lunar. Vehículos lunares, chatarra, martillos, banderas, pelotitas de golf, bolsas de basura, y todo ello, considerado tecnofósiles. Seremos recordados por nuestra chatarra, por nuestros símbolos nacionalistas, aficionados al deporte, y sobre todo, bastante descuidados dejando restos de basura por todas partes. Estos son evidencias del Antropoceno, la era geológica de los humanos. El silencio del espacio El sonido es una onda mecánica, y necesita un medio para propagarse. Lo hace a través del aire y del agua. En el aire, el sonido viaja a 340 metros por segundo. En el espacio, como no hay aire, no encontramos ningún sonido que se pueda percibir o viajar a través de él. El vacío del espacio exterior tiene muy pocas partículas, y las ondas de sonido no pueden vibrar. El espacio es increíblemente silencioso. Los metales en el espacio se unen. Los metales idénticos en el espacio naturalmente se unen por la eternidad. Sabemos que la fusión de metales en la Tierra no es algo tan simple. Sin embargo, en el espacio, si dos metales tienen características idénticas, una vez se encuentran, se unen al instante, y se mantendrán así para siempre. Es fascinante el funcionamiento de la gran maquinaria cósmica. Es como si todo lo que es similar, está destinado a unirse por una eternidad. Hay tres sextillones de estrellas. La cantidad de estrellas en el universo es algo así como tres sextillones. Eso es un 3 con 23 ceros. Hay muchas más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Imaginaos la gran cantidad de planetas que existirán y formas de vida que nunca sabremos de ellas. El universo es tan grande que nosotros parecemos microbios al lado de toda esta inmensidad. Una estrella de neutrones es muy pesada. Una cucharadita de ella pesa más que el Monte Everest. Una estrella de neutrones se forma cuando una estrella gigante finalmente explota en Supernova. Estas estrellas son increíblemente densas y suelen girar alrededor de 600 veces por minuto. Si una cucharadita de ella pesa más que el Monte Everest, nos podemos imaginar qué tan densa es toda la estrella. No sabemos nada sobre el 95% del universo. Los objetos reales que podemos ver con nuestros ojos y nuestros aparatos representan sólo menos de un 5% de todo el cosmos. El otro 95% se corresponde un 68% energía oscura y un 27% de materia oscura. Ese 95% está formado por partículas exóticas que no interaccionan con las ondas electromagnéticas. Así que no podemos obtener ninguna información. El espacio es una mina de oro. Los científicos creen que las fusiones entre estrellas de neutrones son quizás una de las fuentes cósmicas del origen del oro, el platino y otros metales pesados que hoy vemos en el universo. Además, estas fusiones pueden servir para calcular la edad exacta de las galaxias. Incluso los asteroides en menor medida tienen gran cantidad de elementos como el hierro, níquel, platino, oro y otros. Existen una gran cantidad de recursos que nos estamos perdiendo. La constante de Hubble es relativa. La constante de Hubble que mide la tasa de expansión del universo podría evolucionar con el tiempo y convertirse en una constante relativa que crece con la dispersión de galaxias y estrellas. Según una nueva investigación, añadieron una nueva variable para medir cuánto cambia la constante de Hubble con el tiempo. Y descubrieron una forma de conciliar las mediciones de tiempo temprano y tardío de la constante de Hubble. Está claro que la constante de Hubble está cambiando con el tiempo. Esto estaría al borde de una nueva física. Una mano cósmica nos advierte. Esta extraña estructura con un tamaño de 150 años luz, se cree que puede ser gas impulsada por un púlsar que se formó tras la enorme explosión de una estrella masiva y se desplaza a toda velocidad por el universo. Parte de la estructura se mueve a casi 14 millones de kilómetros por hora. También ha sido apodada la mano de Dios. Una estrella con forma de lágrima vaga por el universo. Una estrella con forma de lágrima ha sido descubierta a 1500 años luz de la Tierra. Formada por dos estrellas que giran entre sí y forman una sorprendente espiral. Dentro de 70 millones de años, se convertirá en supernova y se fusionarán más elementos que darán lugar a más vida en el universo. Destaca su forma de lágrima. Es como si la estrella llorara a los envites de la gravedad y no se quisiera separar de su compañera. Una danza mortal hasta la muerte, girando a una velocidad de vértigo cada 100 minutos. La vida en la Tierra vino del espacio. La vida en la Tierra vino a través de partículas extraterrestres de polvo cósmico. Por ejemplo, el fósforo que hizo posible la vida en nuestro planeta, llegó a la superficie a través de partículas de polvo cósmico de origen extraterrestre, creándose un humo meteórico con depósitos en las montañas rocosas, el Himalaya y los Andes. Las partículas extraterrestres que componen el polvo cósmico dan fósforo a la atmósfera, y es cuando se producen una serie de reacciones químicas y transforman al elemento en otras formas útiles para la biología, y llegan a la superficie como fosfitos y fosfatos metálicos. Los agujeros negros es la puerta a otros mundos. Vivimos en un universo oscilatorio que se expande indefinidamente por efectos cuánticos, que actúan sobre la gravedad. Esto provoca la curvatura del espacio-tiempo, y seguramente la rotación acelerada del universo que lo engendró, que además es la puerta a otros universos. Esta nueva teoría indica que el universo podría haber surgido del interior de un agujero negro. Una puerta a otro universo mayor. Así lo cree el físico polaco Nikodem Poplatsky. Podemos llegar al fin de los tiempos. Una nueva investigación confirma que los agujeros de gusano serían túneles espaciotemporales en el universo, y si son lo bastante estables los podríamos atravesar. Los agujeros de gusano aún son objetos teóricos, pero todo podría indicar que existen. Según Pascal Coyran, un astrofísico de la Universidad de Lyon en Francia, uno de sus hallazgos teóricos es que una partícula puede atravesar un agujero de gusano y salir en otro lugar o momento del universo, lo que se conoce como más allá del fin de los tiempos. Ha descubierto que una partícula puede atravesar un agujero de gusano y emerger y lesa en otro lugar o momento del universo. Sin duda el universo nos sorprende con auténticos fenómenos, muchos inexplicables. Para nuestras cortas vidas humanas, solo podemos admirar la belleza en este momento de la historia universal. Si te gustó este vídeo dale a like y no olvides suscribirte, activa la campanita para recibir todas las notificaciones, comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos.